Ella es mi hermana Andrea, ella es mi mamá Lida y él es mi papá Rigoberto y yo soy Samuel Martínez Álvarez y bienvenidos a mi casa. Yo quiero hacer medicina, a mí desde siempre, yo recuerdo que desde pequeño cuando me preguntaban qué quería hacer yo decía que quería ser médico, que quiero especializarme en neurocirugía. A mí siempre me ha ido bien académicamente en el colegio, entonces por ese lado también iba preparado, pero como ésta era mi última oportunidad pues para participar en estas Olimpiadas, yo también estaba estudiando por mi parte. Yo tengo unas cartillas, tengo muchos libros que se enfocan pues en muchos temas que uno ve en bachillerato y en el colegio, entonces yo comencé a leerlos y hacer talleres para poder prepararme. En mi tiempo libre yo rara vez algo en mi casa, yo me mantengo acá, lo que me gusta hacer después del colegio es leer, especialmente mucho libro de medicina, que es lo que me apasiona. Y también me gustan los videojuegos y ver vídeos en YouTube. Estoy en la final de Olimpiadas del Conocimiento porque es el momento de escribir mi futuro. ¡Gracias!